La emisión ya casi, ya casi Está muy bueno ¿Qué le gusta la vuelta ciclística? Ya hay esos valientes que suben y bajan a todo meter ¿No puede faltar en Pérez de León? Claro que no Sí, claro que sí, somos aficionados al ciclismo, nos encanta Y nuestro, bueno, mi hijo Sebastián Castro también le gusta mucho el ciclismo Entonces nosotros venimos a apoyar todo lo que es bueno, el deporte Un placer estar acá viendo esta etapa Esperando ansiosamente, ¿verdad? Para ver qué nos trae este día Está súper reñido, ¿verdad? Esperemos que todo concluya con éxito Y agradecer a todos los que hacen posible que este evento sea Y llegue acá a nuestro cantón para el disfrute de todas las familias Así fue como los generaleños recibieron este jueves La cuarta etapa de la edición número 55 de la Vuelta a Costa Rica Y es que según la prensa y también organizadores A Incidro del General se destaca por el gran calor humano con que reciben a la caravana Muchas personas se aglomeraron en ambos lados de la vía frente al parque A Incidro del General y también en diferentes puntos para recibir a los ciclistas Y así fue la entrada y el recibimiento del ganador de la etapa que comprendió desde Jacó hasta el Cantón Con un recorrido de 142 kilómetros pasando por el Alto San Juan Se trata del mexicano Efren Santos Aparte del ganador de la etapa también hay otros resultados Como el líder general que es Daniel Bonilla 5 kilómetros quedó un poco más limitado y creo que ahí fue donde me entró Efren Santos Y bueno, se vino de nuevo la pelea de la etapa La verdad, el equipo hizo un trabajo increíble y quiero agradecerle a todos mis compañeros Elías Vega, José Vega, Daniel Gómez, Sebastián Moya, Sergio Arias, John Jiménez Que la verdad, ellos estuvieron increíbles En el caso del líder sub-23 está Luis López El líder en metas volantes es Alian Quispe de la selección de Perú El líder de montañas es Sebastián Moya y el líder de regularidad es Luis López Uno de los que llegó a esta carrera, por cierto, fue Juan de Dios Castillo El único generaleño que ganó una Vuelta a Costa Rica Esto fue en el año 1986 Yo siempre lo comparo como cuando uno era novia con otro Cuando ha pasado el tiempo y ya no es de uno Ya pasó el tiempo, la Vuelta a Costa Rica Tuve la oportunidad de compartir casi 10 ocasiones de la Vuelta a Costa Rica Gané la Vuelta a los 86 Y como usted dice, hasta el momento el único generaleño que ha ganado la Vuelta a Costa Rica Me tocó a mí Y gracias a Dios lo disfruto bastante Y cada vez que viene la Vuelta a Costa Rica Pues trato de estar por acá Para recordar viejos tiempos Y saludar a los compañeros y sus compañeros que existen todavía en la Vuelta Sí, y es bueno para el ciclismo nacional y para la zona sur Que hay tres exponentes del ciclismo del sur Pues estén corriendo a la Vuelta a Costa Rica Y con equipos grandes también Lo cual es un prestigio para cada uno de nosotros del sur Estas son imágenes del recorrido de la cuarta etapa Y con equipos grandes de la Vuelta a Costa Rica ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La etapa este viernes saldrá desde Dominical y llegará hasta Golfito. El sábado saldrá desde Golfito hasta Pérez Celedón y el domingo desde San Isidro del General hasta Pacayas.